Muy buenas tardes a todas y a todos a esta celebración de la declaratoria del doctorado y oraciones con actus causa para nuestro querido Andrés Obrí, hoy 17 de diciembre de 2007. Saludamos a la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que nos honra con su presencia. Saludamos también a todas las autoridades de la Junta de Buen Gobierno de los Altos que nos honran también aquí con su presencia. El momento que esperábamos para empezar fue para que se acomodaran en la parte de atrás de nosotros. Algunos no alcanzan a ver. Están aquí con nosotros. Démosles, por favor, un fuerte aplauso. Saludamos y agradecemos al Sistema Indígena Intercultural de Estudios y Aprendizajes, a Uyayala, que mediante el CIDES y la Uniquierra nos abrió sus puertas en estos cuatro días y nos recibió fraternalmente. Saludamos a todos los compañeros y compañeras bases de apoyo del EZLN que nos acompañan el día de hoy. A todos los que durante estos dos días, estos cuatro días, nos compartieron sus reflexiones. Saludamos a todas y todos los que estuvimos presentes en este primer coloquio en memoria de Andrés Obrí. Saludamos también a Andrés, a Angélica y a Fernando Michel, que sabemos que están entre nosotros. Hoy nos reunimos para reconocer el largo camino que Andrés Obrí recorrió al servicio de las y los de abajo y con especial cariño a los pueblos indígenas de Chiapas. A lo largo de su vida, Andrés se enfrentó a varios cruces de camino que lo trajeron hasta aquí hoy. En su andar se encontró con otros caminantes, con quienes, parafraseando al poeta tapatío Raúl Bañuelos, compartió su pan y su sed y de quienes recibió su hambre y su agua. Hoy aquí están presentes algunos de ellos, para compartirnos su bitácora de ese caminar al lado de Andrés Obrí. Vamos a empezar dando la palabra a Jérôme Bachet. Él es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Además de compartir con Andrés su nacionalidad, mexicanos, por supuesto, de corazón, comparten su pasión por la historia. Esa historia que es pueblo en búsqueda, la que crea compromisos con el Obrí. Doy la palabra a Jérôme Bachet. Estimados miembros del Comité Candestino Revolucionario Indígena del EZLN, estimadas autoridades de las juntas de buen gobierno, de los municipios autónomos, de los pueblos indígenas en resistencia, estimada Comisión Sexta del EZLN, estimados responsables y miembros del CIDESI, Centro Immanuel Wallerstein, Universidad de la Tierra, estimados miembros de la revista Contrahistorias, y todos los autores intelectuales y materiales del primer coloquio internacional y memoriam Andrés Obrí, sus participantes todos. Estimado Andrés Moreno, Cristina, Arturo, Carla, amigos de Andrés Obrí y de Angélica Inda, compañeros todos de los altos de Chiapas, San Cristóbal, de las Casas, México y el Mundo. Un saludo y un agradecimiento para darme ese honor de hablar ahora con ustedes de Don Andrés. Un honor muy grande, demasiado grande. Espero me disculpen por atreverme a ese agradecimiento también por organizar y llevar a cabo en estos días tan peculiar encuentro y así regalarle a Don Andrés la fiesta más bella que podía haber imaginado, supongo que todavía no se la cree. Una fiesta del pensamiento y las emociones, una fiesta alegre y profunda a la vez, en la cual hasta los elefantes, las almas y los muertos bailaron. Un agradecimiento por darse ese regalo aquí, en Cidesi Unitierra, en donde tanto disfrutó, del cual no dejaba de maravillarse desde el momento de su inauguración. Eso sí decía que es un lugar pensado de verdad para reflexionar y para vivir. Es decir, aquí seguirás viviendo Andrés, aquí seguirás disfrutando. Quizás no tenía que decir eso, pero resulta que es desde este punto, desde esta fiesta que nos reúne ahora, que nos toca mirar el camino que recorrió Andrés Obril para reconocer, tratar de reconocer el sentido de su obra y de su vida, de su vida, obra, que son una sola cosa. Podríamos empezar preguntando, ¿qué es lo que lo llevó a Andrés Obril? Pues así lo nacieron sus padres en 1927, en la periferia de París. Hasta aquí, su verdadera tierra, donde escogió quedarse para siempre con Angélica Hilda. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta donde está ahora, Molo Andrés, festejado con tanto respeto y cariño por tan amplia familia? Hay rupturas y rupturas fuertes en la vida de Andrés Obril, pero hay sobre todo congruencia y fidelidad, tal como él mismo definió esta palabra, son palabras de 1973 en Medellín. La fidelidad no es repetir los mismos errores, sino perseguir con empeño el mismo rumbo con medios diferentes. La fidelidad es noble si se aferra a la honestidad, al rigor de un análisis lúcido y al calor humano. Esta fidelidad trataré de evocarla a través de cinco palabras. Liberación es la primera y la que nos reúne hoy. Las otras son ciencias sociales, memoria, lucha que también nos convoca, ser humano. Son cinco palabras y muchas disculpas, porque lo que voy a decir, seguramente a cada uno de ustedes le va a faltar algo, algo de lo que ha vivido y conocido de Don Andrés. Unas disculpas también, porque sé que faltan muchas cosas y hay muchas otras cosas que seguro no las entendí bien. La liberación Andrés Obrilla buscó por diferentes medios, pero en el corazón de grandes procesos históricos del siglo XX y XXI. Todo empezó en los años 1940, en la lucha de resistencia para liberar a Francia y Europa de la barbarie nazi y colaboracionista. Se acercó a esta lucha a los adolescentes todavía y vivió la explosión de alegría que significó la liberación de París y de Europa. En medio de esta alegría nació la incentiva para entrarle a otra lucha, para liberar a la Iglesia de su conservadurismo, junto con sus compañeros sacerdotes obreros, pronto abandonados por Roma y luego cerca del concilio atero segundo. Unos años después, irrumpe en Francia como en otras partes del mundo el mayo de 1968 que trastorna la vida y la forma de pensar de tanta gente. De paso, quiero mencionarles que Jaúl Ganekema, quien participó en uno de los movimientos más inspiradores del mayo de 68, envió para este encuentro un homenaje a Andrés Obrí que pronto se hará del conocimiento de todos nosotros. El 68, entonces, también trastornó la vida de Andrés Obrí, pues, al año siguiente, aprovecha el llamado de unos amigos que le mandaron venir del otro lado del océano para colaborar en los institutos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia y en Quito, Ecuador. Descubre América Latina. Aquí, dice, volví a encontrar un contexto de liberación. Aquí se estaba gestando un hombre nuevo, él que había sido contado en las calles de París en mayo de 1968. Aquí se da el encuentro con don Samuel Luis García. Es el momento de los encuentros decisivos ya en Chiapas con el padre Miguel Chantor y a través de él con Angélica Ayunda. Y tan clarito es que no podemos pensar en Andrés sin asociarlo con Angélica. Es el momento de otro encuentro histórico del Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas en 1974. Aquí me quedo, decide Andrés Obrí a sus 47 años de vida. En los años 70's Andrés Obrí se identifica con el proyecto de liberación de los oprimidos con los condenados de la tierra a lo de los años 70's. Sabe ver la ira campesina. Trabaja para promover la autonomía alimentaria de los campesinos experimentando soluciones concretas en la parcela y lanzando palabras elocuentes en los foros, los seminarios donde somete a una crítica radical el desarrollo impuesto por los que mandan mandando desde el primer mundo. Elogia la lucha de los campesinos, lo cito, por reenvistar sus tierras y levantar su dignidad. En 1981, ubica a Chiapas en sus precisas coordenadas planetarias, cito, Chiapas está en el histórico paralelo 17 que desde México hasta Vietnam pasando por Etiopía sacudió la historia occidental. De Zapata a Ochi Min abrió para el tercer mundo una nueva historia como realidad vivida o postulada en la lucha. En su crítica al indigenismo oficial se adelanta escribiendo en 1974 las comunidades indígenas en su organización colectiva podrían ser el posible laboratorio del que surgirá un hombre nuevo del que podría enamorarse el futuro. Andrés Obrito tuvo el talento la nariz diría él de dejarse empujar por el viento de la historia. La inspiración de sus trabajos fue el calor histórico de momentos funadores y de hecho no perdió las grandes citas con la realidad. La liberación de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial Vaticano II la revolución cultural del 68 el impulso liberador de la Iglesia latinoamericana las guerras campesinas del siglo XX. Para rendirle homenaje a Samuel Ruiz Andrés Obrito recordó la tan acercada frase de Eduardo Galeano que a él mismo ahora le podemos revertir. Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para cambiarlos para cambiar lo que somos. Andrés Sobrito dejó de luchar al mismo tiempo para transformarse a sí mismo y para transformar la realidad para desaprender al mismo tiempo que aprendía y comunicaba a otros su inmensa experiencia. tu sombrero Andrés tus botas siempre firmes en la tierra tu chaleco de lana bajo la lluvia tu amba y tu paliacante cerca del corazón Andrés Obrito un muy otro científico social su obra quieren que hagamos cuentas son siete libros desde una iglesia sin parroquias en 1971 hasta Chiapas a Contrapelo en 2005 dejo los comentarios sobre los títulos pasando por San Cristóbal de las Casas su historia urbana demográfica y monumental y otro más todavía indédito sobre el redescubrimiento de las pirámides de Palenque son solo o en colaboración con Angélica Inda o como responsable editorial 34 boletines del archivo histórico diocesano 46 documentos y publicaciones de la INADEMAC 60 artículos o más en revistas científicas mexicanas o internacionales en la Mesoamérica boletín del archivo general de la nación anuario del SESMEC a Latin American Perspective Trans Journal de la Sociedad de los Americanistas y contribuciones en libros colectivos y actas de congresos nacionales e internacionales un sinnúmero de artículos en la prensa en la jornada la mayoría de ellos con Angélica Inda luego recopilados en el libro Los Llamados de la Memoria El Tiempo Expreso Chiapas La Guillotina Lo Inmundo Diplomatique otros más pero contar así no tiene sentido porque a Andrés Obril le importaba más que nada el trabajo colectivo y también habría que contabilizar los muchos libros que ayudó a otros a escribir y aún así no sería lo más importante Don Andrés escribió mucho pero no se preocupaba tanto por volver libros sus intervenciones ni por promover lo que había escrito de ahí la cantidad de textos que dejo sin publicar de ahí que sus libros todos agotados quedan quizás se deba a que por muy valiosos que puedan ser para él había cosas más importantes que los libros lo que nos deja Don Andrés es el ejemplo de una obra que no esté separada de la vida una obra-vida una vida de investigación e acción se elogió a Andrés Obril por ser pionero de la investigación acción esta metodología esta ética la expresó y la practicó con constancia desde los inicios de Lina Remac volverá a hablar que fundó en 1974 con algunos amigos algunos de los cuales están aquí presentes habrá de valorar y analizar con más detenimiento el papel de Andrés Obril en el desarrollo de la antropología crítica en los años 70 en Chiapas fue sin duda fundamental probablemente hay muchas maneras de practicar la investigación e incluso la investigación acción Andrés mismo experimentó varias de ellas a veces más atado al escritorio o a la computadora a veces más en el campo pero la búsqueda de aportes tangibles fue primera para él con un sentimiento de emergencia que obligaba a investigar resolviendo como decía él a principios de los años 80 un sentimiento de emergencia que era parte también de su indomable capacidad de indignación frente a la opresión la injusticia la estupidez para él las ciencias sociales son instrumentos para la acción no concibe su práctica sin compromiso con las poblaciones involucradas este compromiso implica la exigencia moral de devolución a las comunidades pero mucho más que esto es la exigencia de producir saberes con las comunidades desde las comunidades que se trate de nuevas opciones agroecológicas o de renacer de una literatura indígena escrita la investigación a acción implica hacer dialogar el saber popular y el saber académico institucionalizado arrimar a una misma tarea sabios campesinos y académicos leídos y estudiados en una labor que se niega a ser vertical pues en ella todos aprenden todos investigan eso en 1984 lo dijo tal como lo explico Andrés obría recibir el premio Chiapas en ciencias en 2001 entonces revolcamos la tortilla antropológica nos hicimos estudiantes que no estudiosos de los indígenas sus alumnos pues aplicando sus conocimientos no es gran malprecha disciplina por eso Inalemac Andrés Obrí y todos los que colaboraron con él no planteaba traer soluciones de afuera sino construyéndolas Inalemac decía Andrés Obrí tan solo acompaña una bella palabra para don Andrés en fin Andrés Obrí siempre luchó por romper la agresiva disimetría entre ciencia académica y saber popular como entre ciudad y campo para eso se empeñaba en bajarle un tantito su soberbia al saber culto lo que no es muy del gusto de la academia pero sobre todo desde su práctica se empeñaba en dignificar el saber popular es decir reconocía a sus colegas indígenas como iguales sobre todo como maestros la realidad no está dividida por rebanadas o por carpetas con títulos y temas bien clasificados así que la investigación acción necesita de un saber integral de una coordinación entre el docto saber popular y la sinfonía de las disciplinas de la llamada ciencia Andrés sobre mí mismo fue ejemplo de ese anhelo esencial pero en realidad tan difícil de lograr a un saber no parcelado no dividido aunque consciente de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento por eso de don Andrés se ha dicho que es un archivo viviente un humanista o muchas otras palabras para decir que son pocos los que como él son capaces de adentrarse a tantas disciplinas a tantos problemas como la historia la antropología la geografía tan importante para él por el sentido que tenía de las relaciones entre la madre tierra y los seres humanos la agronomía la política la historia del arte y otras más en 2006 y 2007 aquí mismo en eso te recordó el subcomandante Marcos cuando vimos todos cómo se volteaba a ver a sus verdaderos jueces y ahora me toca a mí volverme para verlos a ellos y también a él y a don Andrés aquí mismo y también en un texto de gran trascendencia que será publicado en un volumen igualmente importante sobre las construcciones de la autonomía Andrés Obrín planteó otro modo de hacer ciencia otra ciencia social su pensamiento era lo mismo solo que más maduro más profundo reflexionando todas sus experiencias y había vivido en fechas recientes unas experiencias más de investigación acción como su contribución a la traducción de los acuerdos de San Andrés en las diez lenguas indígenas de Chiapas trabajo de gran relevancia por la naturaleza del texto por el proceso de traducción que impulsó pero de eso no voy a hablar ya que lo hicieron con palabras muy elocuentes el equipo del Sedani en el homenaje que le rindieron a Andrés en 2006 2007 se reafirma todo lo anterior el trabajo colectivo el saber no separado integral y sobre todo el compromiso con la transformación social como un deber político y ético pero también porque las luchas mismas producen nuevos conocimientos abren horizontes para nuevos saberes y nuevas formas de saber porque es ahí donde el sentido común se junta con el sentido crítico desde la lucha se forjan conceptos visiones preguntas son laboratorios conceptuales dijo aquí mismo Andrés por eso tiene que estar aquí el científico social tu forma de hablar Andrés inimitable o más bien que tantos se imitan cariñosamente tu invogable acento francés que el idioma explica dijiste tu palabra tan viva y apasionada la hacías camino con piedritas sembradas por tu sentido concreto de la humanidad con las chispas de tus expresiones tan fuera de lo común tu manera de transmitir a todos tu energía y tu inmenso saber así como lo vivieron los niños actores de los barrios marginados de París no se encuentra dos veces su nombre como él sentenciaron esos niños Andrés Sobrí guerrero de la memoria y eso de guerrero de la memoria ¿por qué? solo porque Nicolás a raíz el autor de un bello libro así tituló el homenaje a Andrés Sobrí que publicó en un periódico francés o por la ética del guerrero según Elías Contreras otro sabedor en eso de investigar resolviendo uno el guerrero debe ponerse siempre al servicio de una causa noble dos el guerrero debe estar siempre dispuesto a aprender y hacerlo el guerrero debe respetar a sus ancestros y cuidar su memoria el guerrero debe cultivar las ciencias y las artes y con ellas ser también el guardián de su pueblo el guerrero debe dedicarse por igual a cosas grandes y a las pequeñas bueno faltan dos puntos pero a lo mejor los pueden encontrar en un libro acá afuera en la salida entre las tareas más importantes que llevaron a cabo Andrés Sobrí y Angélica Indá está el rescate como todos saben del archivo histórico diosesano que don Samuel Ruiz les encargó a partir de 1977 para su recuperación y conservación para su uso científico y su consulta por las comunidades de ahí una gestión una gestión atípica de tan importante acervo documental lo cito no siempre se devuelven frijoles con archivos ni milva con manuscritos sin embargo esta decía Andrés es la característica más clara de la colaboración entre INADMAC y el archivo en este vaivén del archivo al campo la memoria inscrita de los manuscritos y la memoria oral de los pueblos la memoria docta y la memoria popular se fertilizaban mutuamente así iban llevando el fruto del rescate documental a las comunidades en forma de transcripciones escritas o de cassettes grabadas por Angélica para entender problemas de tierra o de territorio para tomar conciencia de su historia es esta la labor que también les permitió a Angélica INDA y Andrés Obrí realizar un ejemplar trabajo al compartirnos sus análisis basada en tanta profundidad temporal de los trágicos acontecimientos de los años 1997 y 98 en Acteal y en Los Altos o de las catástrofes del Sobrusco el mismo año y luego en 2005 el engrandecimiento de la memoria indígena dio uno de sus primeros frutos en 1981 con la publicación de cuando dejamos de ser aplastados o sea cuando se acabó el mozo al presentar estos relatos tóxiles de la revolución mexicana decía Alan Andrés al lector esperamos le llegue el impacto revolucionario de la historia eso 1981 cuando esta la historia se estudia no desde arriba sino desde los de abajo cuando no se contempla desde la ciudad sino desde el campo en las mismas tareas de acompañamiento para revitalizar la memoria desde los pueblos mismos seguía empeñando Don Andrés en los últimos años las últimas semanas de su vida era de los compromisos a los que no podía faltar y no faltaba no solo en el campo buscaba la memoria Don Andrés también en la ciudad de su libro sobre San Cristóbal escribió Concepción Villafuerte cada página del libro que publicó sobre nuestra ciudad nos enseña lo que nadie de los que nacimos aquí pudimos haber aprendido en toda su vida ha devuelto a los chapanecos sus raíces a través de documentos primordiales sabe todo lo que deberíamos saber todos los chapanecos y los colectos de este libro me permiten leer recordarles la primera frase San Cristóbal de las Casas es esta ciudad encantada que se construyó con la domiga de caballo la paja de trigo o la juncia de ocote la clara de huevo y la biruta del pinabeto como en los cuentos de hadas en otras partes del mundo el arte logró expresar el calor de la carne con la frialdad del mármol pero San Cristóbal escogió de plasmar su sueño eterno en la fragilidad efímera del barro de la paja del huevo y de expresar nobleza con bondiga de caballo Andrés Obrí historiador de lo concreto de lo cotidiano de la nobleza de lo humilde eso es también lección histórica pues la memoria se arraiga en el suelo en las materias que se pueden tocar y oler de ahí hay que partir para que la historia sea suelo firme en donde caminar ver y reconocer lo más concreto lo más material no impide ver y reconocer las creaciones más elevadas del arte entre las contribuciones más importantes de Andrés Obrí a la memoria de Chiapas están también sus estudios sobre los rectablos barrocos de San Cristóbal y sus aportaciones a la restauración de los mismos como de monumentos como la catedral de San Cristóbal San Nicolás de los Morenos y Santo Domingo a la cual contribuyó a restituir su fachada polígroma de estuco bien sabía don Andrés que no existe ningún documento de cultura que no sea también documento de barbarie de opresión como dice la tesis 7 de Walter Benjamin pero sabía que muy a pesar de esto tenemos que hacerle caso al arte escuela de nuestro mirar de nuestros 7 sentidos incluso el sexto el pensar que en el arte se va plasmando no por teorías sino a través de formas colores sonidos movimientos del cuerpo supo reconocer don Andrés en el arte de la dominación colonial la malo y sobre todo la memoria indígena supo reconocer las huellas de ese otro arte de otras aspiraciones desde los pueblos indígenas escondidas incluso en los monumentos de cultura a la gloria de los de arriba Andrés Orilla era guerrero de una memoria que se remonta muy lejos para llegar hasta muy abiertas se sentía igualmente a gusto en las mesas de palenque para discutir glifos y estelas como la inul congreso sobre la revolución mexicana igualmente a gusto se sentía para hablar del cojolvú como de arte barroco de Bartolomé de las Casas como de don Samuel de la llegada del hombre a Chiapas hace 10.000 años como de la marcha el color de la tierra igualmente a gusto para hablar de los choques de placas tectónicas hace 60 millones de años como del fin del sistema mundo capitalista en 2050 del pasado geológico al futuro anhelado eso es el marco del tiempo en el cual se movía don Andrés eso es el arco temporal que se consideraba necesario para un verdadero conocimiento integral ese es el arco temporal que le permitió escribir Chiapas a contrapelo ese libro de la madurez que sintetiza toda una vida de saberes múltiples en ese libro confluyen por lo menos dos raíces una es la estimulación intelectual y humana que compartió con sus compañeros del seminario del centro y Manuel y Manuel Ragerstein ahí encontró el impulso y el marco teórico del análisis de los sistemas mundos para sintetizar sus conocimientos y profundizar la visión global y de larga duración que venía desarrollando desde décadas atrás la otra raíz así como lo escribió es que este libro había sido probado en el campo chevaneco a lo largo de varios años de compartir la sed de historia de los indígenas de Chiapas así que este libro nace del encuentro entre un fronteamiento teórico general y una experiencia práctica en el campo para entender cómo don Andrés concebía esta historia pensada desde la lucha y para la lucha desde una lucha que se definió a sí misma como una guerra contra el olvido y por la memoria si me permiten o me van a pasar el baterito un texto de don Andrés un pensamiento que compartió en 1999 en algún taller en alguna parte del sureste mexicano mexicano perdón mi vida es mi lucha o sea luchar es una bella forma de vivir la historia es la lucha es la lucha de los pueblos si a uno no le interesa luchar tampoco le interesará la historia para estudiar la historia la primera tarea es aprender a analizar la realidad la de hoy la mía la de quienes luchan si no entiendo mi presente nunca lograré entender mi pasado menos mi futuro y la historia me tendrá sin cuidado los que luchan necesitan otra historia una historia que se ha hecho desde abajo desde las luchas de los pueblos la historia de arriba sirve para que la gente obedezca la historia desde abajo sirve para que la gente siga luchando para que la historia hable tengo que cuestionarla las preguntas las tengo si analizo mi realidad las respuestas las busco en el pasado es decir pregunto a los que caminaron primero cuál fue su proceso y una de las preguntas importantes es qué futuro querían con qué proyecto soñaron hacia qué rumbo querían caminar la palabra de la historia es mensaje por lo general su mensaje es decirnos dónde está el compromiso pero si no quiero compromiso mejor no me meto en historia Andrés tu impansable ir a pesar de los años por los caminos de Chiacas por sus peores brechas tu manera de gozar la belleza de los paisajes de leerlos para disfrutarlos aún más tu placer al compartir con quienes te acompañaban la forma de cada cerro de cada cañada las historias de cada ejido de cada ex finca los sistemas de cultivo y los recuerdos Andrés Andrés Obrí en las espirales zapatistas después de identificarse desde los años 60 y 70 con la liberación de los oprimidos después de acompañar tantos años las idas campesinas en búsqueda de tierra y dignidad Andrés Obrí estaba preparado para entender lo que iba a empezar el primero de enero de 1994 estaba listo para no perderse esta cita con la historia la principal de todas la decisiva así que en los primeros días de enero de 1994 escribía el vapor como decía textos para tratar de explicar algo a los periodistas internacionales en los primeros meses de 1994 estaba escribiendo como la historia de Chiapas identifica a los zapatistas se ha dicho que Andrés Obrí supó interpretar al movimiento zapatista ser puerta de acceso y facilitador para muchos de otros países pero también de México así en cada una de las etapas supo escuchar testimoniar explicar defender no faltó ni un momento ni un encuentro de la convención nacional democrática hasta el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo que siguió sin perderse un minuto hasta el encuentro de los pueblos indígenas de América en Vicamp Sonora al que con valentía y entusiasmo siempre se quiso registrar mientras sus piernas le pedían absoluto reposo ese confluir de las luchas indígenas de todo el continente no se la llevaba a perder así que el 20 de septiembre de 2007 se fue a consulta a Tuxlas donde su médico encontrándolo perfectamente recuperado le autorizó el viaje que tanto deseaba Andrés Andrés Obris supo interpretar al zapatismo dice sobre todo supo verlo desde la realidad cotidiana la realidad de las parcelas y los microclimas de la gente que conocían de 20 años atrás supo ver esta realidad que se iba transformando desde abajo tal como lo había soñado desde tanto tiempo supo verla porque la estaba viviendo compartiendo haciendo la suya supo acompañarla en la construcción de una educación autónoma liberadora en la reconstitución de la memoria de los municipios autónomos en muchas cosas más desde 1974 se ponía a disposición para acompañar aprendiendo 30 años después andaba acompañando procesos nacidos desde los pueblos indígenas autoorganizados por ellos ahí andaba trabajando y trabajando con compañeros que se la pasaban diciendo es muy poco lo que sabemos cuando en realidad saben lo que pone de pie o de cabeza según el caso todas las teorías todos los conocimientos acompañamiento incómodo a veces pues una cosa que nunca pudo aprender don Andrés es dejar de decir lo que pensaba con franqueza a veces con vehemencia incómodo pero respetuoso siempre fiel siempre atento a los demás todos los demás como lo demuestran tantas señales de respeto y cariño hacia él ahora un acompañamiento fiel a los ideales de Freire la concientización y la construcción colectiva del conocimiento un acompañamiento que peleaba por romper la verticalidad de las relaciones de saber poder y quizás lo más valioso la convicción que tenía todavía tantas cosas que aprender a sus 80 años la sencillez de saber dejarse guiar por otros incluso por unos jovencitos a sus 80 años esta pasión vital e incansable de seguir aprendiendo este impulso para seguir creciendo es decir para transformarse aprendiendo y desaprendiendo también este anhelo de un futuro liberador es decir liberado de la tiranía mercantina que mejor nos apuremos un poco y que sea antes de 2050 tantas ganas que tenía de estar y de vivirlo en las últimas semanas de su vida don Andrés iba muy atento y preocupado por los ataques contra las comunidades contra la sexta con alegría sepultaba el mito del desarrollo en el seminario Gammertstein se daba la tarea de seguir profundizando la historia de algún municipio de los altos de Chiapas iba con sus binoculares consultando por enésima vez la fachada de Santo Domingo maravillándose por algunos detalles hasta ahora desapercibidos o que necesitaban reinterpretarse y también se preocupaba por cuidar un puente un puente para la salud en medio de la selva era de verdad impactante ver cuánto cariño le tenía don Andrés a este puente no sólo al puente también a la gente que ahí trabaja que ahí se cura un puente es algo tan concreto y en este caso tan indispensable para que salga adelante un proyecto de salud es la base de un cambio en lo cotidiano para planearlo y mantenerlo para que no se caiga ese puente como tantos de los puentes que planean arriba necesita de un conocimiento integral del entorno humano y del entorno natural todo esto estaba checando con escrupulosa atención don Andrés tantas cosas pequeñas y tan importantes si algo hay que aprender de ti Andrés y tratar de aprender es cómo juntar y no separar por ejemplo juntar el campo y el archivo juntar el saber científico y el saber popular juntar el amor alteruño y la visión sistémica juntar la humildad de lo cotidiano y las aspiraciones del arte juntar el análisis lúcido y el calor humano los puentes además suelen juntar horizontalmente para ti era tan importante contarles una historia a uno grupo de niños como presentar una ponencia en un congreso para ti era tan importante un puente como un encuentro de intelectuales por todo eso y lo mucho más que no supe decir fuiste Andrés en tu pensamiento y tu caminar un digno combatiente de la liberación individual y colectiva por eso ahí te van las palabras de Isaías compañero Isaías el profeta en su capítulo 58 lo que sin cesar has deseado es romper las cadenas injustas dejar libres a los oprimidos arrancar todo yugo gracias aplausos Gracias.